Soy caribeño, alto y gileño Soy caribeño, alto y gileño Vivo a la orilla del mar y mi playa latiendo Vivo a la orilla del mar y mi playa latiendo Saco el negocio y lo vendo, saco el negocio y lo vendo Con él me mantengo, con él me mantengo Soy caribeño, esta costumbre yo tengo Soy caribeño, esta costumbre yo tengo Brinco, bailo y gozo y nunca me duermo, nunca me duermo Brinco, bailo y gozo y nunca me duermo, nunca me duermo Visita mi playa, visita mi reino Visita mi playa, visita mi reino Yo soy caribeño, yo soy caribeño Yo soy caribeño y esta costumbre yo tengo Me gusta la roco, roco, el cual es muy sabroso Me gusta la roco, roco, el cual es muy sabroso Este es mi vida, este es mi modo Este es mi vida, este es mi modo Si no tiene coco, yo no te lo como Si no tiene coco, yo no te lo como Visita mi playa, visita mi reino Visita mi playa, visita mi reino Yo soy caribeño, yo soy caribeño Yo soy caribeño y con esta costumbre vengo Brinco, maluco, este es mi estilo Brinco, maluco, este es mi estilo Yo soy caribeño, yo soy caribeño y del turismo yo vivo Si tengo una novia, amor corrido Daniel Benítez, que si nace no se repite Vamos viejo trato, vamos viejo Tony Enciende el parreo Jame el amor, jamón pego 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 Jame el amor, jamón pego